Música Hola amigos, espero que estén muy bien Y en el vídeo de hoy les quiero enseñar algunos presets que uso en esta pedalera Que es la Bose M80 Y bueno, empezamos con el tono limpio y el tono limpio suena así Para esto utilizamos el clink del preamplificador Luego el gain lo tengo a unos 55 Los bajos los tengo a como unos 48 Los medios a 50 Y los agudos a como unos 70 o 60 Un consejo que les puedo dar es que si quieren más brillo en su guitarra Es que les suban los agudos un poco más Música Si le bajamos los agudos Música Luego añadimos una reverb Y la reverb lo tengo en el hall Y lo tengo a unos 30 Y suena así Música 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 Aunque si quieren un tono más ambiente Lo pueden usar en el spring a casi 40 Y si le añaden un delay sonaría genial Música 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 Y bueno luego para el delay Normalmente lo uso con corchea con puntillo siempre Ahí lo tienen El mix lo tengo a Depende de la canción Lo tengo más alto o más bajo Y el feedback que es cuántas repeticiones queremos Lo tengo siempre unos 40 Si lo utilizo para un solo Normalmente lo tengo a unos 50 Si es para ambiente lo uso como unos 70 O para algo rítmico 70 Y luego para lo demás Normalmente lo tengo unos 30 Pero para este video vamos a usar Ehm 65 Música 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 Ahora les voy a enseñar el overdrive Venimos aquí a la sección de overdrive Y lo tengo en el número 2 Que es un overdrive El drive lo tengo a unos 60 El tono lo tengo a unos 50 Para que no suene ni muy grave ni muy agudo Y el mix lo tengo a unos 40 Le voy a bajar el reverb Y lo voy a poner en home Porque no quiero que suene tan ambiente Música Música Y también le voy a bajar el delay Porque está mucho Música Si están buscando en comprarse una pedalera Realmente les recomiendo esta La verdad tengo que decir que esta pedalera es muy buena Porque tiene diferentes tipos de distorsiones Diferentes tipos de efectos Tiene un efecto aquí Y tiene otro para efectos aquí Arriba Así que pueden tener dos efectos a la vez Normalmente suelo tener dos delays Como siempre digo depende de la canción O a veces tengo un delay Y a veces tengo un Otro efecto aquí Puede ser un chorus Como por ejemplo ahora que les voy a enseñar Música Música Y la verdad un chorus se usa más para bachata Para este efecto que vamos a usar Voy a usar la canción Levántate señor de Miel San Marcos Y la primera línea de guitarra suena así Música 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 Y ahora voy a usar este efecto Para hacer armonías de guitarra Música Música Y ahora tocamos la segunda melodía Música Música La verdad uso este efecto para cuando tengo que hacer melodías Y no hay otra guitarra Y es muy bueno Por eso vuelvo y repito que esta pedalera es muy buena Y si están pensando en comprarse una pedalera La verdad les recomiendo esta pedalera Y en esta parte tengo otros efectos Pero normalmente lo uso para solos de guitarra Y aparte de eso le subo siempre los agudos Para que mi guitarra tenga más brillo Luego esta parte tenemos distorsiones Podemos ir desde un overdrive pequeño Por blues Por una distorsión Y llegamos hasta metal incluso Aquí tenemos efectos de modulación Tenemos un flanger Fraser Tremolo Chorus Vibrato Pitch shifter Si quieres hacer octavas O armonías de guitarra Y aquí arriba tenemos efectos como Fraser Tremolo Boost Otro delay también Y un chorus Pero normalmente siempre uso un chorus Y bueno eso es todo amigos Si les gusto este video por favor dale like Favoritos Y no te olvides de compartir este video Me puedes seguir en Instagram como DariaDias Porque ahí subo fotos, videos Y cosas detrás de cámaras Que no puedes ver en este canal Estoy muy contento porque pronto vuelve Ambientes Worship Así que estate atento Porque mejores cosas se vienen Bendiciones amigos ¡Gracias!